Hola, hoy les muestro unas flores muy fáciles y rápidas de realizar para adornar la pared, la ventana, formar una corona o en un arreglo floral. Son materiales que tenemos en casa. Puede adornar del color que guste. También puede formar una guirnalda con varias, en el mismo color o diferentes colores. Recortamos el tubo de papel higiénico, lo puede pintar primero o pintar después los pétalos. Formamos el molde, doblamos una hoja de papel, marcamos 8 centímetros, puede formar del tamaño que guste. Aquí, en esta marca, 3 milímetros. Una línea delgada, en este lado también. Formamos esta figura. Miden 2 centímetros por 1 centímetro de ancho. Aquí dejamos 3 centímetros, en este lado. Así doblada la hoja, recortamos. Puedo utilizar tijeras pequeñas. Puedo utilizar tijeras pequeñas. Marcamos y recortamos en el cartón. Doblamos el cartón y recortamos pétalos. Mide 9 centímetros por 3 centímetros y medio. Recortamos 6 pétalos y 6 figuras. Pintamos del color que guste. Recortamos un círculo de 4 centímetros. Pegamos los pétalos. Esperamos que seque el pegamento. Ahora, Ahora pegamos por este lado, aquí está el círculo, ponemos el pegamento al centro. Acomodamos estas figuras entre dos pétalos. Esperamos que seque el pegamento. La flor, color plata, gris, la pegué de esta forma, con las figuras aquí. Adornamos el centro con diamantina color oro. En la flor, color gris, ponemos el pegamento. Y la diamantina en color plata. Voy a utilizar este pegamento con diamantina. ¡Gracias! 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 Doblamos los pétalos como guste. Puede pegar un cordón en este lado. Y así queda lista. Espero les guste y les invito a suscribirse si no se ha suscrito y activar la campanita de notificación para ver los siguientes trabajos. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video.